Veamos cómo crear una imagen parlante. Blaberize es una aplicación en línea que permite animar parte de una imagen simulando el movimiento de la boca al hablar. Ingresamos al sitio blaberize.com. Obtenemos la siguiente ventana. Podemos crear un blab o animación de manera muy sencilla. En primer lugar es necesario registrarse. Elegimos en la parte inferior de la ventana la opción sign up. Completamos el cuadro de la derecha. Ingresamos el nombre de usuario, el correo electrónico, la contraseña y luego nos registramos. El sitio enviará a esta cuenta de correo electrónico un mensaje de confirmación. En este ejemplo ya contamos con una cuenta creada, por lo que ingresamos los datos en el cuadro de la izquierda. Podemos ver que nuestro muro está vacío. Elegimos en la parte superior de la ventana la opción make. Comenzamos entonces el armado de nuestra animación. Seleccionamos la imagen. En el botón browse buscamos la imagen que vamos a utilizar. Una vez subida podemos recortarla. Seleccionamos el área que queremos mostrar y vamos al botón siguiente. En este paso debemos ubicar la boca del programa en la parte de la foto que vamos a mover. Acercamos los puntos para ajustar su tamaño. En el siguiente paso agregaremos el audio. Podemos grabar en el momento utilizando el micrófono o subir un archivo grabado previamente. En este caso utilizaremos el micrófono. Presionamos el botón grabar dos veces. La primera activa el grabador y la segunda lo desactiva. Hola, mi nombre es Jacobo. Llegué de Polonia en el año 30 a trabajar en este hermoso país. Con la flechita podemos escuchar lo que dice. En el siguiente paso ya podemos generar nuestra animación. Tenemos la vista previa. Hola. Una vez listo, presionamos OK. En esta ventana elegimos la opción Save para guardarlo. Deberemos completar el título del trabajo, una breve descripción y asignar alguna etiqueta. Presionamos el botón Save para guardarlo. Aquí podemos ver nuestra animación terminada. Es posible compartirla o crearla en video. También de ser necesario podemos editar los datos o bien borrar la animación de nuestro sitio. Gracias. 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 Gracias.